En Simojovel, los mineros están migrando a los Estados Unidos para mejorar sus oportunidades económicas y de vida. Y esto ha traído como consecuencia que el ámbar se vuelva escaso y su precio está elevado. El precio del ámbar no es caro. Lo que pasa es que ahorita no tenemos mucho ámbar, porque mis compañeros mineros se han tenido que ir a Estados Unidos porque ha bajado un poquito la venta del ámbar. Pero ámbar, gracias a Dios, sí tenemos en Simojovel. En las minas sigue habiendo ámbar. Lo que pasa es que ahorita, como ya no están mis compañeros, no hay mucho ámbar en Simojovel. Creen las personas que por eso se ha encarecido un poquito más el costo del ámbar. Esta resina fósil tiene yacimientos en México principalmente en Chiapas, es de origen vegetal y tiene denominación de origen desde el 2003. Uno de los más preciados es el rojo, que actualmente también pasa por una crisis de escasez. El ámbar rojo y el ámbar amarillo, obviamente, sí hay diferencia del precio por el color, la calidad es diferente. Entonces, por eso es la variación del precio entre el amarillo y el ámbar rojo. La artesana de Simojovel dijo que aún así el precio del ámbar está dentro del rango comercial y es requerida por las y los chiapanecos. No obstante, entre los turistas es sumamente requerido, porque es una joya que identifica el estado. A las personas cuando vienen de fuera, obviamente, ellos saben que vienen a Chiapas y van a buscar ámbar. Sí, la gente viene y busca porque saben, aparte de todo, que les estamos vendiendo ámbar auténtico. Y aprovechando, dio recomendaciones de cómo poder identificar si es ámbar auténtico o si se trata de goma o cristal. Es muy liviano. El ámbar falso que les venden en esos palitos ahí que les pasan vendiendo en la calle, eso es cristal y obviamente es pesado. Creen las personas que es el quemarlo. Claro que se va a quemar el ámbar porque es una resina y aparte se quema y el olor es muy agradable del ámbar. El cristal nunca va a arder porque es cristal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.